La voz del boxeo, Javier Zagún Campos. Gracias mi querido Daniel, lo he de decir, como insisto estoy entre renterías, es renterías. Dime rente nada más entonces. Diego, rentería. Vámonos con este tercer episodio, una pelada que se está tornando muy interesante. No es la dominadora arriba del cuadrilátero, Mariana Juárez, la Barbie. No le ha tomado la medida, la distancia. Y aquí sí, empieza a funcionar Mariana como se espera de ella. Bien, ahora repitiendo con la mano izquierda, después buscando con la derecha abajo, moviendo la guardia de su adversaria. Haciéndolo bien sobre Asami Shikazo, que ahí sale con una mano derecha sólida sobre el rostro de la mexicana. Bien, abajo después buscando la zona hepática. Gary Richter, el tercero sobre la superficie, les llama la atención sobre la cabeza. Y es que va con la cabeza adelantada, la japonesa. Vuelve a tratar de conectar abajo ahí en dos ocasiones. Una izquierda, la segunda muy abajo. Por debajo del nivel del pantaloncillo. Vuelve a conectar después con la derecha. Una pelea que se torna sucia, tozuda, difícil, poco clara. Diego Rentería. Sí, le está costando trabajo porque no ha establecido de entrada su distancia. Y además no hace combinaciones con usted. Tira uno, dos golpes rectos para marca. Vaya, no hay combinaciones de la Barbie. Entonces, teniendo una rival tan cercana como es la nipona, se le está complicando bastante a la mexicana. Tiene que mover más la cintura, buscar combinaciones. Está siendo muy rudimentaria, muy rutinaria en su boxeo. Sí. Qué buena repetición ahí. Vimos de nueva cuenta como el cabezazo de Asami Shikazo. Fue directo sobre el pómulo derecho de la Barbie. Bien, la Barbie derecha, izquierda. Vuelve a rematar con una mamba izquierda. Bien, después con una derecha. Abre y tiene malas condiciones a la nipona. Vuelve a conectar a dos puños en un violento, violento momento para Mariana Juárez que lo hizo bastante bien. Qué manera de cerrar el tercer episodio.